Con el objetivo de eliminar la venta informal en el centro histórico de la capital, se entregaron 216 locales en el pasaje Sanguña. Los comerciantes aseguran que esperaron nueve años esta obra, pues no contaban con un lugar seguro para vender sus productos. Con esta entrega nos sentimos muy motivados para poder recuperar nuestra clientela y para poder probarnos a nosotros mismos que sí podemos. Me siento más motivada porque en la realidad ya somos dueños de nuestros sitios de trabajo. Antes éramos simplemente unos invasores. Hoy con la escritura ha llegado ya a uno a hacer realidad el sueño. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, hizo la entrega formal de los títulos de propiedad de cada local y mencionó cuál ha sido la inversión de esta obra en el centro histórico. Hemos invertido más de un millón doscientos mil dólares en esta infraestructura y además del esfuerzo económico que eso representó, sobre todo, fue un gran esfuerzo en materia jurídica, en materia técnica. A partir de este momento tiene listos los títulos de crédito para que ustedes puedan recibir ya su título de crédito, iniciar el proceso de pago de local y recibir la llave del mismo y la minuta para que puedan realizar la instrucción respectiva. Según el Instituto Metropolitano de Patrimonio, la obra se enmarca en el Plan Integral de Preservación y Embellecimiento del Centro Histórico. En una segunda etapa se construirán 192 locales. Que vengan, que aquí está la calle Ipiales, la original, la de siempre, que tienen que venir a comprarnos, porque nosotros atendemos bien y damos precios muy cómodos. Para Vecinos en TV, Carla Arcentales.